El ministro de Agricultura francés, Didier Guillaume, anunció que a partir del próximo año se prohibirá triturar crías de gallinas vivas, una práctica cuestionada pero extendida en la industria avícola. Al año, cerca de 50 millones de crías son sacrificadas a las pocas horas de nacer, ya que la industria avícola no considera rentable alimentarlas. Del mismo modo, señaló que a fines del 2021 no habrá más castración de lechones vivos, pues el ministerio publicará textos reglamentarios para avanzar hacia la prohibición de prácticas agrícolas dolorosas. En contraste, las asociaciones para la protección de los animales se han mostrado reservadas con este anuncio. El gobierno francés busca que los fondos estatales se destinen inmediatamente a edificios que favorezcan la vida natural de los animales de granja. Por ello, ha adelantado sobre la futura política agrícola, la financiación de los criadores que invierten en edificios ganaderos para cumplir los estándares de bienestar animal.